¡Feliz Navidad! Aquí les tengo la receta navideña de un delicioso pavito saludable, jugoso, nutritivo, riquísimo y sin nada de especias, porque a los pavos les suelen poner un montón de cosas los ponen negros, los ponen, no sé, rojos y los ponen así todos colorados y después de repente al día siguiente amaneces con una vinagrera y dices ¿qué me cayó mal? ¿el trago? ¿el panetón? ¿el chocolate? ¿qué me cayó mal? y te cayó mal tanto condimento del pavo no digo que tu pavo no esté rico, pero de verdad que te voy a enseñar hoy te voy a enseñar una súper, pero súper receta de un pavito riquísimo, facilito mira, lo vas a hacer así, ve, así lo vas a hacer así que no te despegues de mi canal aquí suscríbete y dale click a la campanita que siempre te estoy dejando excelentes videos así que empezamos con esta receta, vamos a empezar listo, ¿qué necesitamos? obviamente un pavo, lo primero es un pavito este pavito es pequeño, pesa aproximadamente 6 kilos ¿ya? suficiente, para 4 personas 6 kilos está más que suficiente te va a quedar hasta, vas a comer pavo en el desayuno, sándwiches de pavo en el almuerzo, pavo con tallarines, con pavo en la cena y así, toda la semana vas a comer pavo pero te va a quedar muy bien lo bueno es que no vas a sentir ese vino a ver, hay gente que no le gusta el pavo porque dice, ah, no me gusta el pavo porque al día siguiente amanezco con una pesadez lo hacen muy pesado, tiene mucho condimento no, no te preocupes, que esto es bien rico miren, ¿qué vamos a necesitar? frutas la única verdura que le voy a poner es una zanahoria en la descripción de este video va a estar todita la receta así que no te vas a perder absolutamente ni nada listo, empezamos lavándonos las manitos porque siempre yo soy maniática de lavarme las manos yo digo, me toco la nariz un segundo y un segundo y me lavo las manos listo, me lavé las manos entonces, acá te voy a dejar un tip oído, oído señoras ojo al piojo te voy a dejar un tip no sé si tú lo sabes, no sé de repente si lo sabes, déjame en los comentarios y me dices, ay, yo ya lo sabía ya ok, ¿qué voy a hacer? el pavito está seco hay que secar primer tip o sea, lo lavas yo le quité las menudencias hay gente que le pone las menudencias hoy día no se las quise poner pero escúchenme miren, acá voy a levantar al pavo no le quiten ni el rabito obviamente no se lo van a comer pero no se lo quiten porque acá hay un hueco y ese hueco nos va a servir para meter las patas para no ponerle pita y tampoco le quiten el pellejo del cuello que viene aquí siempre en los pavos viene el pellejo tampoco se lo quiten porque eso nos va a hacer cerrar el pavito para que la fruta no se salga listo ¿qué vamos a hacer? lo secamos primero ya está lavadito y bien sequito ok una vez que lo secas ¿qué cosa? solamente le vas a poner solamente sal y pimienta nada más ningún otro condimento sal y pimienta pero antes el secreto de la abuela porque siempre te dejo el secreto de la abuela el secreto de la abuela hoy día ¿cuál es? limón un limón no sé cómo le llamen a tu país aquí le decimos limón es el pequeñito mira este el chiquito el verdecito el pequeñito el que te entre tu mano este limón entero se lo vamos a empezar a frotar por todo el cuerpo de la siguiente manera miren primero lo frotamos por aquí por el pellejito ese es un secretazo háganlo así miren mi pavo me queda jugoso sale una cantidad de jugo y juguito bien sanito porque solamente es de la fruta ¿no? de lo que hierve la fruta pero vamos a hacerle cosquillas vamos a hacerle su spa vamos a hacerle su vamos a hacerle su exfoliación al pavo con el limón vamos aplastando el limón y le vamos poniendo a todito el pavo por adelante y por atrás vamos a ver cuavito le cargamos ahí está es un bebecito vamos eso muy bien ahí le ponemos en todo ven ya le quité todito el jugo de aquí listo y la otra mitad para adentro ¿ya? a ver la otra mitad para adentro así miren abre acá abres aquí el no sé si ahí mete tu mano así por dentro mete tu mano ahí muy bien el otro lado hay que meter la mano bien metida ay qué rico suavecito este ladito el pavito listo acá como allá como te venden los pavos así frescos o congelados acá los venden congelados y después hay que dejarlos todo un día te recomiendo que si estás muy apurada te olvidaste de comprar el pavo de repente es el día de navidad y dices voy a comprar un pavo y te lo dan congelado mételo en un balde con agua con sal agua con sal y cámbiasela cada no sé cada cada hora ¿no? bótale un poco y le pones un poquito de agua agua al tiempo porque el agua se pone helada porque el hielo la pone helada pero el agua con sal es maravillosa ¿no sabes? lo descongela al toque ¡listo! vamos a lavarnos las manos muy bien nos lavamos las manos listo segunda lavada de manos ya ¿qué vamos a hacer ahora? le vamos a poner la sal y la pimienta en todo ¿cuánto de sal y pimienta? es una cucharada grande una cucharada de sopa una cucharada de sopa te voy a dejar en la descripción la receta completa una cucharada de sopa de sal y media cucharada de pimienta yo le he puesto en este caso pimienta blanca ¿ya? entonces agarramos y empezamos ¡école! muy bien así a sobarlo hacerle su exfoliación agarramos una ala y hacemos su buena exfoliación muy bien vamos a sobarle su axila su alita su alita para que no le huela vamos sal muy bien todo primero por fuera ya lo volteamos igual por aquí si no tienes una bandeja esta la compré yo si ustedes no tienen una esta la venden en cualquier supermercado si ustedes no tienen una bandeja para poner su pavo este pavo está rebelde vamos a ponerle por dentro ya saben que la bandeja es lo ideal listo ahora por dentro lo sobamos bien sobadito igual cuando esto empiece a hervir porque la fruta es tan jugosa y tan rica estoy poniendo fruta rica ahora les voy a decir van a ir viendo ya que de verdad que el pavo ves mire como meto la mano el pavo te queda este muy bien de sal poca sal a mi no me gusta el pavo o sea no me gusta nada con mucha sal yo me cuido acuérdense que yo soy hipertensa me cuido mucho ando cuidándome siempre por eso hago mucho ejercicio por eso este como bastante saludable pues a mi me gusta el pavo porque es rico es rico y este solamente le estoy poniendo fruta nada más que no saben lo rico que sale no saben así que así que lo ideal es que todas lo hagan todas por acá por los huecos todos los huecos hay que meter así la salsita que esté bien sabroso ahí con su sal muy bien ya estamos una vez que ya le pusimos la sal aquí está lo voy a poner así para que veas como voy a ir rellenándolo ya creo que así lo ven mejor a ver así lo ven mejor ahí está el huequito listo por su huequito que vamos a empezar a ponerle vamos a empezar a meterle uvas estas son cualquier uva no interesa la uva ponle uvas así en racimito y empujas bien y vamos a empezar a meterle las zanahorias por todos los huecos que tenga el pavo metele las zanahorias mira le ponemos una por arriba una por abajo vamos metiéndole así de esta forma bien fácil es solamente que a la cocina ya les digo yo siempre hay que ponerle un poquito de cariño hay que un poquito de ganas felizmente que voy a darle la vuelta porque de verdad es que no veo bien ya vieron que le estoy poniendo la zanahoria voy a seguirle poniendo a mi familia le encanta ya saben cada vez que mi mamá a ellos les gusta hay personas que llevan su pavo al panadero no sé tú o al restaurante y dicen voy a llevarlo hay pavos que si son ricos con un montón de condimentos y los hacen diferentes restaurantes con diferentes condimentos y con diferentes rellenos le ponen de todo al pavo he visto que le ponen carne que le ponen de todo cuéntame cómo haces tú tu pavo quiero que me dejes en los comentarios qué relleno le pones si alguna vez habías visto así esto es muy fácil mira entonces empezamos a meterle la naranja y yo siempre le meto pero por todos los huecos esta cantidad de fruta y de ahí también te voy a dejar en la descripción cuánta cantidad de fruta he usado para este pavito ahora estoy usando dos naranjas de naranjas de mesa no las de jugo porque las de jugo son más ácidas en cambio las de mesa le pongo por aquí por el huequito de acá también las de mesa son más este son más ricas más dulces no me importa que no tenga no me importa que no tenga este pellejo yo lo hago así y ya está bien tapadito ¿qué le pongo aquí? fíjense mango y durazno mango manguito la vez pasada que les dejé la receta de las de las ensaladas había chicas que me decían que ellas preparaban con mango varias cosas ¿no? sí con qué rico es el mango el mango había una chica que me decía que lo preparaba para para con el ceviche hacen el ceviche le ponen de todo ¿ves? ahí está el durazno son dos duraznos melocotón le llamamos acá melocotón durazno tiene diferentes diferentes este nombres ¿no? pero no escúchenme nada enlatado no me digan porque por ahí de repente me van a dejar los comentarios y le puedo poner durazno en lata no no porque eso ya tiene azúcar añadida ya suficiente con el azúcar que tiene cada fruta ustedes saben que las frutas tienen fructosa que es su propia azúcar es suficiente no necesitamos más ¿qué le voy a poner acá? dos manzanas acá hay manzana ahí ya se está llenando el pavo va a quedar gordo ahí ¿ven? dos manzanas le ponemos le metemos por la pierna ¿ven? así es solamente yo le pongo por todos los costados van a ver cómo queda 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 rico 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 muy bien ahí vamos a ponerle quiero que me dejes tus comentarios ya que a mí de verdad son muy importantes otra cosa comparte el video ¿sabías que compartir es ayudar? de repente hay personas que no saben qué hacer esta navidad y que quieren hacer algo diferente pero de repente les regalaron el pavo en el trabajo y dicen ay pavo otra vez pero cómo voy a hacer el pavo cómo lo voy a hacer ya estoy harta de hacerlo igual como siempre voy a lavarme las manos chicas voy a lavarme las manos listo lavadita de manos ahora miren ah pero hay algo que sí le pongo que bueno no es tan saludable pero es rico miren pero es solo para darle un gustito aquí ponemos las uvas al final y ya tenemos miren ya está ya está rellenito han visto todo lo que le he metido miren cómo cómo creció parece una miren cómo ah quiero que vean así lo voy a poner para que vean estoy metiendo las patas en este hueco de acá fíjense ahí ahí las piernitas ahí hay un hueco que le dejan así así le dejan los que compren cuando compren su pavo siempre va a tener un hueco ahí no le corten esa parte porque después no van a tener con qué amarrarlo ay es un poco duro ya ven hay que luchar con el pavo hay que luchar con el pavo muy bien listo ahí está bien relleno miren qué les pareció cómo quedó mi pavo les gustó miren simple nada más ahí está el pavito gordo relleno uff delicioso qué le voy a poner acá ya lo habrán visto tocino le voy a poner solo tres lengüetitas miren una aquí le pongo otra aquí y le pongo otra aquí tres lonjitas de tocino nada más eso es para que le dé un pequeño gusto en la parte del peguejito y le voy a poner un pedacito de mantequilla un pedacito se la pongo así con la mano fíjense se la pongo así y lo voy a le voy a poner así fíjense esto le da un brillito le da un pequeño brillito este pavo no queda muy oscuro porque como como no tiene nada o sea no tiene sillado no tiene hay gente que le pone coca cola sillado pisco le inyectan yo me acuerdo que cuando era chiquita mi mamá le inyectaba este no sé pisco creo licores le inyectaba al pavo no 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 yo prefiero hacerlo así súper súper sin nada ¿por qué? porque al día siguiente no amaneces con vinagre ya no te cae mal o sea y puedes comerlo toda la semana listo vamos a meterlo al horno y vamos a ver cómo nos queda esto es todo horno de 180 grados y aproximadamente 3 horas dependiendo este tiene 6 kilos si tiene un poco más tu pavo tiene 8 kilos tú tienes que dejarlo 3 horas y media e ir mirándolo obviamente vas mirándolo si es que el pavo no se vaya a secar tú yo a partir las 2 horas yo lo programo 2 horas ya estoy mirándolo dándole unos piquetes con el cuchillo después de 2 horas a la tercera hora igual voy a mirarlo y así ya lo veo doradito y ya lo dejo unos minutos más y lo saco ya pero tú tienes que ir tanteando metiendo el cuchillo para que ustedes saben que la carne del pavo tiene que estar bien cocida vamos al horno a meterlo quedó el pavo delicioso ahí está fíjense ya está después de 3 horas y un poco más tú tienes que ir tanteando va a quedar así yo te voy a dejar ya sabes la receta en la descripción los tiempos y todo para que lo veas ahí están cociditas las frutas comerte las frutas y zancochadas es bien rico me encanta yo después escarbo y me las como todita vamos a presentarlo voy a partirlo y vas a ver cómo me quedó tan riquísimo miren qué rico quedó he partido la pechuga estas son las piernitas ahí le he puesto un poquito de la decoración de él y le podemos poner por aquí las zanahoritas ustedes decoren como gusten yo ahí le estoy poniendo ven sus zanahoritas pueden servirlo así pueden ponerle las frutas las frutas son tan ricas de verdad las frutas hervidas de verdad que son bien ricas ricas y todo ese jugo porque ustedes no se imaginan la cantidad de jugo que queda en el recipiente donde lo horneas te queda un montón de jugo lo puedes cubrir acá te voy a dar un tip lo puedes meter así nomás sin nada pero también lo puedes cubrir con papel aluminio lo cubres por lo menos dos horas con papel aluminio todito a los altotapas ¿para qué? para que la fruta cuando se cocina empiece a botar mucho jugo y te va a quedar así un jugazo dos horas después le quitas el papel platina y ya lo dejas una hora más a que dore ¿no? ese es un buen tip así que anótalo apúntalo y te lo voy a dejar también en la descripción y te queda toda esta cantidad de jugo que ahí yo la he puesto puse todo el jugo en una ollita y le puse un poquito de maicena que no sé cómo le llaman ustedes fécula de maíz maicena con lo que se espesa es blanco es un polvo blanco que espesamos nosotros las salsas que espesas le pones un poquito de fécula de maíz lo mueves y te queda así un juguito riquísimo miren un juguito delicioso con el que podemos bañar ahí está vamos a bañarlo de esta forma miren qué rico qué rico qué rico queda buenazo le echamos a las piernitas de esta forma por aquí miren ah fabuloso le ponemos a la uva queda riquísimo de verdad es un es una receta es la receta que hago todos los años o sea yo no estoy inventando nada esto esto lo hago yo en casa a mis hijos les hago a mi hijo no le gusta mucho a mi hijo el que está editando este video no le gusta con el edita mi hijo es el que edita por si acaso el editor cualquier cosa por favor echenle la culpa de él ese soy yo Bob Esponja pantalones valiente este no le gusta el pavo entonces hay que hacer otras cosas yo hago pavo porque a mi me encanta el pavo pero también comemos lechocito o pierna de chancho pero este si mucha proteína mucha proteína es importante tu proteína tu buena ensalada ya te dejé las ensaladas así que aquí te voy a dejar también el link de las ensaladas para que acompañes este riquísimo pavo pero vamos a probar está de verdad riquísimo gente está suavecito delicioso no es que lo haya hecho yo sino que de verdad me salió muy rico muy bueno ahí está háganlo 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 en casa déjenme en los comentarios que les pareció si les pareció una receta fácil miren es navidad es navidad dense un gusto pónganle fruta porque sale súper súper agradable y agradable para para todo tu estómago porque no te cae nada pesado acá no he echado ají colorados ni ají ni ninguna todos esos menjunjas que le ponen ¿no? súper healthy súper saludable para ti vamos a seguir comiendo y te espero la próxima semana para un súper video el video de fin de año con el que cerramos esta secuencia de la cocina de la abuela cerramos con un videazo el próximo domingo así que no te puedes perder esta secuencia que viene buenaza vamos a comer nuestro pavito delicioso salud feliz navidad feliz navidad para todas chau Gracias por ver el video.